La violencia intrafamiliar continúa afectando la integridad física de las personas con el área psicológico, emocional y social, así como económica. Y las secuelas del maltrato, sobre todo en los primeros años de vida del pequeño, afirma la psicóloga Marisela Moreno. Desea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio y que comprende, entre otros, también actos de violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. La violencia intrafamiliar se puede definir como un conjunto de actos que intentan contra la integridad física de la persona, también con el área psicológico-emocional, desde luego que también afecta la parte social y económica de algún miembro de la familia. Normalmente las víctimas de la violencia intrafamiliar suelen ser los niños y las mujeres. En los niños, las secuelas del maltrato se graban en los primeros años de vida, esto es importante mencionarlo porque este es el trasfondo del hogar. Moreno agrega que dicha violencia intrafamiliar puede repercutir en la edad que se está formando el pequeño. Y puede ser que en este caso, hasta los 5 años de edad, todas esas secuelas van a afectar significativamente su vida adulta. Si no reciben la ayuda psicológica o la intervención emocional temprana. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy probable que el ambiente de violencia transfiera al menor todas las conductas a las que ha estado expuesto durante mucho tiempo. Y muy probablemente que estas se repitan como patrones, dado que no contaron antes quién acompañara con las personas o los medios adecuados que acompañaran estos procesos. Porque ahí se necesita evacuar el enojo, la ansiedad, el control de impulso. Y esto puede ser un factor predeterminante para el consumo de alcohol o consumo de otras sustancias. O incluso llegar a practicar actividades delictivas en la edad adulta. Noticias 12, Darlene Tellez.